Las reacciones que se dan en Guanajuato de varios liderazgos a lo que pasó con la Ley de Responsabilidades, la Reforma Federal y, bueno, sobre todo el tema de la ley, bueno, le llamaban Ley 3 de 3, finalmente es una iniciativa incluida dentro de la Ley de Responsabilidades. Carmen, tú trabajaste, ¿cómo cayó esto en la sociedad? El hecho de que el PRI, Verde y algunos aliados más boicotearan la máxima publicidad a las declaraciones y además de cargaran la mano también a ciudadanos para obligarlos a presentar sus propias declaraciones y reciben del gobierno, aunque sea una... Una despensa. Una dádiva de progresa. Sí, sí. O una pantalla. Exacto. A ver. Bueno, cayó pues con desilusión, con enojo. La verdad es que estuvimos entrevistando, platicando con algunos empresarios, con algunos activistas y en general es descontento, ¿no? Los activistas hacen un pronunciamiento enérgico para que quienes, en el caso particular de Guanajuato, quienes se opusieron a esta Reforma Integral 3 de 3, tal como lo proponían los ciudadanos o como lo proponíamos los ciudadanos, que son los diputados de la bancada, los senadores de la bancada del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera y Gerardo Sánchez García, pues que haya un voto de castigo para todos los senadores que lo dispusieron así, que no estuvieron de acuerdo con esta iniciativa, tal como se planteaba. Y los empresarios, pues, ahí como que la opinión se dividió un poco entre quienes dicen ¿por qué vamos a estar nosotros obligados, no? O sea, entendemos que es una responsabilidad de los funcionarios públicos, es una obligación dar estas declaraciones 3 de 3, que es la Declaración Patrimonial Fiscal y de Intereses, pero nosotros ¿por qué? Y hay otros que dicen, pues bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces, bueno, ahí, pero en general la situación es de descontento, yo creo que es generalizada ahora también con lo que pasa en la Cámara de Diputados, porque pues es, pues triste, ¿no? Que la opinión de 59 senadores que votaron esta reforma así o esta iniciativa 3 de 3 pueda más que 600 mil firmas, ¿no? Que se recabaron por ciudadanos inconformes en México. ¿Tienes algunos insertos? No, claro. Estaría bien escucharlos. Sí, claro, tenemos a Víctor Román Flores de la Canaco, quien hace, pues, un recuento de esta situación y dice, pues, que es decepcionante este resultado que se dio ahora con la ley 3 de 3. Realmente estamos muy inconformes, nosotros como Cámara realmente sí levantamos la voz diciendo que realmente no es el tipo de decisiones que buscamos de nuestros diputados, de nuestros senadores, la verdad estamos muy inconformes, creo que no era la manera como nosotros esperábamos y definitivamente sí aceptamos el reto de nosotros sí cumplir, como debe ser, con transparencia, corrección de cuentas, cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos y como empresarios. Sin embargo, es muy lamentable que a ellos sí les pongan todo un montón de candados para que ellos no puedan, no puedan decir exactamente cuál es su situación patrimonial y cómo va a tener cambios en su, de acuerdo a sus funciones, ¿ya? Entonces, ahora sí estamos muy inconformes y yo creo que sí, es muy lamentable eso. Y también René Solano de Canacintra, pues, hace un llamado similar. Él es quien dice que no está de acuerdo con que los ciudadanos, los empresarios y quienes reciben algún apoyo, pues, del gobierno tengan que entregar esta declaración. Vamos. Lejos de únicamente decir, no la aprobamos, creo que deben de dar un razonamiento y deben de explicar a la sociedad el porqué, ¿sí? Yo considero que si en este momento ellos solamente dicen, estamos tomando en cuenta la seguridad de las personas en este caso, sí. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando? ¿En qué están cuidando a los empresarios y en qué están cuidando a los servidores públicos? Los servidores públicos, de alguna manera, tienen el deber de hacer sus declaraciones patrimoniales. Y otros representantes también, ¿no? Claro, también activistas. Es como opinión generalizada, platicamos también con Verónica Cruz, de la organización en las libres, quien ella es la que se pronuncia a favor del voto de castigo, de hacer, pues, una, ya manifestarla en conformidad ciudadana, pues, ya de una manera muy clara, como es en la siguiente elección, o exigirle una cuenta ya clara a los senadores y a las bancadas del PRI del Verde que se manifestaron en contra de esta propuesta. Vamos a escuchar a Vero. Reconociendo que en una democracia se pierde y se gana, pero no pueden ser sobreponiendo los intereses personales de quienes nos gobiernan sobre la población. Entonces, yo creo que la alternativa tiene que ser cobrarles las facturas. Yo creo que en Guanajuato tenemos que atizarla, identificar y estar presionando a los senadores de Guanajuato, del PRI, que votaron en contra de esta iniciativa que impulsó la sociedad civil y que además es para el bien del país, no es para el bien de la población en concreto, ¿no? La opinión de Roberto Saúlseo Pimentel, también otro activista, es muy similar a la de Vero, solamente que él hace una aclaración, dice que, bueno, esta fue en realidad una aprobación de una ley cosmética, nada más como para decir, miren, si los tomamos en cuenta, pobrecitos ciudadanos, pero en realidad no abona para nada a la transparencia. Vamos a escuchar a Roberto Saúlseo. Creo yo que deben de tomar en cuenta las personas que, en este caso los del Partido Verde, que si se están empezando a dar reveses electorales es porque el pueblo ya está más atento a quienes realmente están cumpliendo su labor. Entonces, ojalá y esta decisión que ellos tomaron se traduzca en un voto de castigo en las siguientes elecciones. Bueno, aprovechemos que está aquí Ramón Isaguirre, que también es activista, pero transparencia, además de síndico y abogado. Yo tengo publicada una de tres y con gusto publicaré al menos dos de tres. Tengo dudas en la tercera de ellas, pero a ver, yo voy más. Bueno, creo que el resultado legislativo de esto fue fatal, fue terrible. Pero creo que se está dejando, se está perdiendo un punto. O sea, por más declaraciones que haya, no se va a poder someter así a la corrupción. Yo creo que necesitamos, lo decía hace un rato, órganos de control independiente. O sea, cuando se creyó que la declaración patrimonial era un elemento como para poder rastrear el enriquecimiento inexplicable de funcionarios públicos, yo no ubico así algún caso donde alguien haya sido agarrado precisamente por su declaración patrimonial, por errores, o bueno, no por errores, sino por enriquecimiento inexplicable derivado de su declaración patrimonial. Me temo que eso pase con este tipo de cosas. Y esto sucede porque no tenemos órganos de control independientes, porque los órganos de control están totalmente supeditados al poder. Entonces, si va a investigar una Secretaría de la Transparencia, una Contraloría Municipal, no va a funcionar independientemente de que presenten diez declaraciones. A lo mejor es muy saludable, a lo mejor efectivamente genera una gran transparencia. Yo decía en el caso de la de intereses, bueno, los que nos dedicamos a la abogacía, pues hoy en la tarde te va a ver un cliente y a lo mejor estás entre tomar o no tomar ese asunto y no declarar. Yo creo que ahí habría matices, Ramón, porque si eres un doctor no vas a declarar a todos tus pacientes. Pero si le das servicio a Seguros Monterrey como doctor, ahí sí. Entonces, ahí el chiste es precisamente precisar. A ver, pero el punto es que ni siquiera entraron a ese debate. No, 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 es muy lamentable. Dijeron para nada. Es muy lamentable. O sea, yo sí creo que tiene que haber más transparencia. O sea, los funcionarios públicos debemos estar sujetos a un mayor escrutinio. Si el 3 de 3 es una parte de la solución, adelante. Pero tendría que haber algo complementario. Que quien revise estas declaraciones, que quien le dé seguimiento, sea un órgano independiente. Porque, por ejemplo, en el caso de los abogados, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si un abogado, que es el abogado contratado por Coca-Cola o por Oxxo para conseguir sus devoluciones de IVA, por ejemplo, mañana es diputado y llega a presidir la Comisión de Hacienda del Congreso. Por supuesto. A ver, espera. Y ahí como Salvador Rocha Díaz o Diego Fernández Ceballos en su momento. Que hacían grandes negocios con eso. Porque ese es el tráfico de influencia. Ahí son muy evidentes. Y como eso podemos poner muchos casos. Yo creo que por eso requiere precisarla. Yo tampoco en lo que estoy de acuerdo es en que vaya hacia los ciudadanos. O sea, eso parece así como vendetta. ¿Me quieres saber igualmente? Entonces, va hacia... Es un agravante. Es un agravante que se ilustra muy bien por una sencilla razón. Porque los proveedores del gobierno ya lo hacen por ley. Exacto. El ponerlo ya a este nivel, al ponerlo ahí... Vamos, si quieres fiscalizar eso, entonces se armazó otra reforma. Claro. Pero no la metes en el mismo sistema anticorrupción. Porque eso está dirigido hacia los funcionarios públicos. El mensaje muy claro es que esta clase política no va a emprender ningún tema que le toque sus intereses. Ninguno. Ninguno. Esa generación política de la que forman parte de los gamboas, los... Sea el que sea. Y aquí, vamos, entiendo, la polémica se centra sobre los actores que frenaron esto. Pero a ver, hace un ratito lo estábamos viendo. Sí, los actores van, se centran en los órganos de control existentes sabiendo que no va a pasar absolutamente nada. ¿No? O sea, hay de veras una apuesta en contra de la corrupción desde nuestro sistema político. Perdón, pero independientemente del color que sea, no, no la hay. Te pongo un ejemplo. Si el gobernador Márquez declarara sinceramente su declaración de intereses, no iba a poner que su compadre tiene estas empresas. Puedo decir, es mi compadre, no tiene que ver, no. Exacto. Y es que está haciendo los negocios. Y tenemos casos, si no me equivoco, Sanofranca lo publicó, el caso de León, en donde uno de los alcaldes que ha publicado su 3D3 es López Antillana, y luego aparecieron contratos de... Familiares de sus personas. Familiares, de la esposa. Bueno. El caso de Carlos Medina Plasencia también. Ajá. O sea, él también tiene finalmente a su familia metida también en algunas personas. Si le dio el 3D3 para frenarlo, no, lo que sí... Digo, y no porque no lo haya, ojalá lo haya. El chiste es que... Pero mira, es una herramienta, es una herramienta útil, porque está ahí el 3D3 publicado, Héctor López Antillana, y tú como un investigador periodístico, como un activista, puedes decir, a ver, está pasando esto y el señor mintió. Claro. Y lo exhibes, o no mintió, fue incompleto en sus declaraciones. Y tienes, como fue la transparencia, la transparencia no ha solucionado muchas cosas, pero te he dado herramientas para exhibir más incongruencias y escándalos que nunca. Totalmente. O sea, sí, yo estoy de acuerdo. A lo que voy es a que tendríamos que ir un poco más allá para que esta... No, yo creo que tendríamos que ir. Se quedó muy chato. Hasta Plutón, pero habría que empezar. Exacto. Lo malo es eso, ¿no? Que no hemos podido ni dar el primer paso y al contrario. Es así, ah, pues tú quieres que yo dé mis declaraciones, pues mejor dalas tú. Y es que hay una cuestión importante. Esta ley, y esta ley que se volvió una herramienta del sistema anticorrupción, era una iniciativa también ciudadana. Que se hayan sumado algunas fracciones partidistas, pues bueno, ya es Pecata Minuta, ya decía yo. Es válido, ¿no? Tendría que hacerlo además. Pero la iniciativa ciudadana, cómo nace, cómo creció este movimiento. Entonces, estamos hablando, ¿de cuántas firmas, Carmen? Son más de 600. Son 630 firmas o menos. Es algo, es un ejercicio de participación que tenía la gran oportunidad. Si se trata de creer ciudadanía, ahí se estaba reflejando. Y los políticos se encargaron de cerrar el paso. Totalmente. Y no solamente eso, sino de celebrarlo y además aventar un mensaje a la clase empresarial diciéndoles también ustedes tienen que presentarla, ¿no? Sí, síganle moviendo y verán. Justamente porque fueron algunos organismos empresariales que se dedicaron a recabar este número de firmas impresionante en un periodo de tiempo tan corto. Eran más o menos 40 días en los que lo recabaron. ¿Pero por qué? Pues porque Coparmex, Concamín, Canaco se dieron a la tarea en sus sedes a nivel nacional pues meterle como un poco de infraestructura para que se le den a las calles, a las plazas a recoger estas firmas. Bueno, la dejamos aquí porque hoy sí nos fuimos muy tarde. Gracias por acompañarnos en la revista informativa de la UNA. Ramón, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Carmen, Javier, también nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas. Yo soy Arnoldo Collar. Pásela bien, disfrute el fin de semana. Buenas tardes.